Muchas gracias, maestro. Bueno, gracias por venir. Esto se llama madrugada y dice así. Una noche de amor tan perfecta no parecía tener fin. No intuía que después de esos momentos te quisieras ir. Me dejaste con tantas preguntas y sin ninguna explicación. Así fue como tan de repente rompiste mi corazón y no quedó nada. Nuestra historia es pasada. Nuestra historia acabó una madrugada. Y no quedó nada de la pasión y las ganas. Nuestra historia acabó una madrugada. Y mi alma quedó así enterrada. Pero siento que ya no te debo nada. No quedan palabras desde esa madrugada. Nuestra historia acabó una madrugada. Nuestra historia acabó una madrugada. Y mi alma quedó así enterrada. Y mi alma quedó así enterrada. Pero siento que ya no te debo nada. No quedan palabras desde esa madrugada. debugada que ya no te debo nada. o no. hertz mil haley haley haley